¿Recuerdas al actor Mario Cimarro? Pues déjame contarte que reapareció y luce completamente diferente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor Mario Cimarro, galanazo de telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, sorprendió a todos apareciendo en una entrevista que salió en YouTube. Y la verdad es que nos quedamos con el ojo cuadrado porque luce completa y totalmente diferente. En esta entrevista Mario habla sobre sus planes para 2020, pero la neta como que sí se ve bien diferente. Bueno, chance si cierras un poquito los ojos, te pones de lado y completamente los cierras y te imaginas a Mario Cimarro, ya se parece. Pero si no, como que sí, sí cambió. Muchos artistas están acostumbrados a lucir bastante diferentes cuando se trata de apariciones en televisión. Obviamente sí se arreglan mucho, se peinan, se maquillan, porque pues obviamente su ego no les permite demostrarse de otra manera. Pero pues al parecer eso no le pasa a todos los artistas. Mario en la entrevista se ve bastante despreocupado. Trae unos jeans rotos, una playera blanca y un como chaleco de mezclilla. Además de que trae lentes y el cabello pues sueltecito y bastante despeinado. Mario Cimarro, quien es originario de La Habana, Cuba, nos tiene bastante acostumbrados a que se muestren sus fotos como ese galán saliéndose de bañar con el pelo mojado, ese cuerpazo, esa cara de galán que tiene. Para que de repente nos haga ese cambio, la verdad es que parece otra persona, parece su hermano gemelo malvado. Mario le destaca a su entrevistador, que últimamente está poniendo la atención en bastantes producciones de España. Ya que menciona están muy bien hechas. Un ejemplo de esto es la Casa de Papel. En los últimos meses de 2019, Mario estuvo en Paraguay, conociendo muchísimas ciudades, conociendo diversos paisajes y demás. Él se dedicó a conocer muchos de sus escenarios, además de su tremenda y rica gastronomía. Mario de 47 años de edad, llegó a la Ciudad de México para estudiar actuación. Y es que le fue bastante bien, ya que comenzamos a verlo en diferentes producciones. Como por ejemplo, Gata Salvaje o La Usurpadora. Con el paso de los años, logró convertirse en uno de los actores favoritos de México, Estados Unidos y muchos otros países. Y es que en noviembre del año pasado, Mario simplemente nos rompió el corazón al anunciar que ya se estaba comprometiendo con su pareja. Una joven de tan solo 27 años de edad, la cual fue finalista en Miss Eslovaquia. Además, ella es modelo, bailarina y está estudiando periodismo. Es el paquete perfecto para Mario. Pero obviamente este no es el primer matrimonio de Mario. Déjame decirte que ella lleva dos. Este sería el número tres. A pesar de que Mario Cimarro se ha mantenido al margen con su vida amorosa, esta es una noticia que simplemente la tenía que gritar a los cuatro vientos. ¡Muchas felicidades! Mario ha estado un poco alejado de la actuación. Pero esto no significa que no pueda estar en redes sociales. A él le fascina estar en contacto con sus seguidores. También vale la pena recordar que el actor no salió del todo bien en una telenovela llamada Mar de Amor, donde sus constantes peleas con Inel Conde eran cosa de todos los días. Estos pleitos, enojos y rabietas con Inel Conde hicieron que a final de cuentas la productora decidiera despedirlo. Natalie Lartillo mencionó que a él lo tuvo que correr, porque de plano faltaba grabaciones un sábado, faltaba el domingo y eran cosas que sucedían una y otra vez. Actores como Ignacio López Tarso iban a grabar, a él lo dejaban plantado, por lo cual Natalie dijo, ¡Adiós papacito! ¡Te me vas! Después de esto el actor se ha enfocado en vivir y disfrutar la vida. Además de regalarnos un muy buen taco de ojo con sus fotos en Instagram. Y es que por eso nos sorprende muchísimo más este cambio tan radical de look. En su Instagram tú puedes meterte. Velo, hay tantas fotos donde aparece como un galán recién salidito del mar, con smoking, con una camioneta, con cosas que de plano lo ves muy elegante. Y para que cambie así, como que no estuvo bien esa elección de vestuario. Y es que de hecho hace poco el actor confesó por qué tampoco hacía telenovelas, mencionando que lo vetaron de Telemundo. Él argumentó que en ese momento él le habló a los ejecutivos de Telemundo para defender a un compañero suyo. En ese tiempo trabajaba en la teleserie Los Herederos del Monte. Él mencionaba que esto es una práctica bastante común, que a los compañeros más débiles les iban quitando parte de su sueldo. Y que cuando él se enteró, simplemente no lo podía creer. Y no podía dejar las cosas así. De igual manera, también habló de su ex compañera Lorena Rojas. Él dijo que le mencionó a los ejecutivos que ella estaba en una enfermedad terminal y que de todos modos la echaron a la calle. Sin embargo, tiempo después de que finalizaran las grabaciones, le dijeron adiós, muchas gracias. Y hasta la fecha no ha regresado a Telemundo. Hasta el momento, el actor cubano parece estar aprovechando al máximo su sueldo que le dejaron, ya que se le ha visto por muchas partes del mundo. Y es que no, yo definitivamente no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Estoy tan acostumbrada a ver a Mario con esa tremenda galanura que lo caracteriza, con esa melena que parece de un león salvaje, con esa mirada que enamora. Definitivamente estoy completamente en shock acerca de cómo se presentó a esa entrevista. Una de las explicaciones podría ser que tal vez no estaba preparado para la entrevista. Chancey le dijeron, es una entrevista, pero él pudo haber pensado que era para radio, que no iba a salir a cuadro o algo así. No sé, le quiero dar muchas explicaciones porque en serio no me gustó nada cómo se ve. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Mario Cimarro. ¿Te gustaría que regresara algún día a las telenovelas? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.